hasta acá y después suben allá puertas para practicar porque papás mamá lo alimentan hasta los 4, 5, 6 así es chico el color de las patas poco a poco van creyendo su color cuando tienen 7 meses, 8 meses o al año van a tener sus patas azul si vieron como practica cuando recién comienzan a dar los pasos tienen que caerse